Me voy despertando, hay un niño nuevo y resulta que no es cualquier niño. Ah, ah, es el novio, no. O exnovio o los dos juntos de Cere. ¡Qué divertido! Hasta que va a haber algo interesante en esta casa. Si llegara mi exnovio, no sé, tengo sentimientos encontrados. Es que ese niño saca lo mejor y lo peor de mí. No sé si me pondría súper feliz y lo abrazaría y sería la niña más feliz. Por unos minutos de resistiré, pero seguramente después le aventaría la malita al fuego y le diría ¿Qué carajos estás haciendo aquí? O sea, ¿quién te invitó? Este es mi momento. ¿Por qué siempre me arruinas? Te odio, no te quiero volver a ver. Entonces, no sé, sería un poco complicado. Pero eso sí, mucho más divertido que lo que hizo Gabriel, que para mí es un florero más en esta casa.